Por ese palpitar Que tiene tu mirada Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama simbular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en la realidad Se agita la pasión Que mueve el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Y el José sin hablar Yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Mil cosas sin hablar Yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marché yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tus labios de rubí Está bien No hay No hay Te amo Ni No hay Ni 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 Gracias por ver el video.